Vengo desde hace como 15 años que se hace acá y venimos todos los años al bailar. El evento más importante del año para el barrio es el evento más importante del que se espera todo el año. Nada llama como llama esto. Es algo que nos levanta para representar a nuestras raíces, es algo formuloso. Estar, compartir, colaborar, estar. La palabra es el resultado.